La próxima vez que vuelvas a entrar a mi casa como un ladrón, voy a llamar a la policía. ¿Fuiste a tu casa? Sí, para explicarle lo del vídeo. ¿De qué vídeo habla? De un vídeo que me mandaron al celular que me muestra lo mala persona que es Tomás. Bueno, intenté por qué me dijo que ya me invitándola a venir. ¿Es el vídeo que usaron para perjudicar a Tomás? ¡Fueron ellas! Más rápido cae un mentiroso. Fue ella. Ella fue la que editó el vídeo y se lo envió a Violeta. Y encima me hizo cómplice por hacerme hablar con vos para grabarnos, ¿entendés? Eres de lo peor. Pero Ludmilla no pierde ni una. Perdón, Tomi, pero la seguimos otro día, ¿sí? ¡Violeta! Mañana a las seis de la tarde. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!